Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Lerdo de Tejada, propietario de TRS, socio de TRS y participante y piloto de la carrera Panamericana en 2017 y 2019. Bueno, Luis es un apasionado de los coches, totalmente, me han gustado los coches desde siempre. Esto me lo inculcó mi papá, ¿no? Siempre tuvimos coches, mi papá le gustaban los coches antiguos. Entonces, desde que nací, nací con los coches. Y después llego a la carrera Panamericana por Juan Lerdo de Tejada, que es el creador de estos coches, que se hacen en 1954 y de ahí empieza toda esta historia alrededor de las carreras y los rallies y talleres y todo esto. Pues mira, no estudié gran cosa, siempre he dicho que la mejor carrera está en la calle. Y conociendo la carrera Panamericana en 2017, decidí cuál era mi carrera y dejé todo lo que yo sabía hacer, que era el negocio de transporte familiar, por dedicarme totalmente a los coches y a las carreras. Y pues me quedé enamorado de la carrera Panamericana y por eso estamos aquí hoy. Este coche, el diseño se hace en 1954, por culpa de Juan Lerdo de Tejada y su papá, que ellos inician con la carrera de 1950 viéndola pasar en México. Y veían estos coches, los ocho cilindros Cadillacs, Lincolns, todos esos coches de los 50's, que iban muy rápidos en las rectas, pero cuando llegaban a las curvas, los europeos, Lancia, Ferrari, X, los alcanzaban. Entonces dijeron, güey, ¿por qué no hicimos, por qué no hacemos un coche, hacemos un coche Sport, pero con un motor ocho cilindros y así le damos batalla a todos, ¿no? Y pues copiaron un poco un frente de Lancia del 53, un trasero de Ferrari, biseles y luces de un Studebaker 49 y ahí se fue desarrollando. Claro, el coche era un poquito más pequeño, a lo mejor menos ancho, porque en esa época no se necesitaba más. Cuando regresan en los 88, 90, que empieza otra vez la carrera Panamericana, pues bueno, se exigen otras cosas. Primero se corría sin jaula, ahora son jaulas, mucho más equipo de seguridad y se ha venido transformando un poquito, pero este es un coche que se diseñó en el 54 específicamente para la carrera Panamericana. Pues mira, la dinámica, afortunadamente, el coche de nosotros le decimos de la calle, no tenemos tantos, porque tenemos muchos de carreras que no pensé yo que íbamos a crecer tan rápido, pero tenemos ahorita en el garage, yo creo que más de 15 coches de carrera, ya sea carrera Panamericana o de pista o de rally, donde realmente estamos entretenidos todo el día y lo que llega de la calle, pues llega creo que por esa idea de la gente de, pues si pueden hacer un coche desde cero, pueden arreglar el mío, ¿no? Pero realmente estamos enfocados mucho a lo que son autos de competencia, nada más. Generalmente estamos tranquilos hasta abril, que ya es cuando la gente, cuando la Panamericana también empieza con, esta es la nueva ruta, esto vamos a hacer, empiezan los cambios y es cuando la gente, oye, sí quiero correr, sí hazme un coche o sí arréglame el que estaba o dale servicio al que tenemos, y de ahí ya se empieza a complicar todo y claro que el mes de agosto, septiembre, antes de llegar a la carrera, pues ya te olvidas de casa, de dormir, de todo, porque todo tiene que estar listo, ¿no? Mira, yo creo que eso es lo principal de nosotros, creo que eso es lo mejor que tenemos nosotros, tanto el grillo que sabe muchísimo de mecánica y que también maneja y es piloto, entonces podemos transmitir qué va a ser el coche, cómo funciona un coche o qué puede pasar si haces este movimiento, y por el otro lado está Jill, que aparte de que también es piloto y es navegante también, entonces te puede dar el consejo de navegar, cómo debe de ser, cuándo le tienes que decir, cómo lo tienes que gritar o cantar o como sea, y en la parte de que yo sé de manejar y de los coches también, pues le entiendo mucho a cómo funciona un coche, entonces como que les damos un consejo completo, desde cómo se usa el carnet para empezar a correr, hasta cómo debes de frenar, cómo es de llegar a la curva, qué vas a hacer en caso de esto, creo, es más, creo que ese es nuestro mejor potencial. Sí, pues mira, cuando yo empiezo en los rallies, empiezo en los rallies de regularidad y me empiezo a cuestionar muchas cosas y a buscar una escuela como tal y aprender más, pues no, no existe en México, en un segundo rally conozco a Jill, Jill con mucha experiencia me empieza a explicar, nos hacemos amigos y me daba tips para los rallies de regularidad y cuando sale el proyecto de Panamericana, que pues yo no tenía conocimiento de lo que iba a hacer en Panamericana, le pregunto a Jill, oye, necesito a alguien que sepa correr velocidad, él ya había corrido velocidad, él sabe de velocidad, se sube conmigo y empieza toda esta aventura de que, pues él sabía correr velocidad, yo nunca había corrido velocidad, nos va muy bien, lo hacemos muy bien y de ahí sale la idea de, oye, ¿por qué no transmitir estos conocimientos a más gente que me pasó a mí como novato? Pues no sabes ni dónde, o sea, quién te puede enseñar, cómo funciona, qué tan caro es, a dónde puedo ir y por eso empieza TRS, ¿no? Empezamos a difundir más, que sí se puede llegar al automovilismo, a lo mejor empezando desde abajo y llegar hasta Panamericana, ¿no? Te voy a hacer un comentario que se lo hago a todo mundo, a mí la carrera Panamericana, aparte de que me cambió la vida, yo tomo mi vida del día a día como si fuera la carrera Panamericana, ¿cómo? Pues me levanto temprano, salimos a darle, no sabemos qué viene, no sabemos de qué tamaño es la curva, el peligro, qué se va a atravesar, pero pues hay que sortearlo y hay una meta a la cual queremos llegar y pues sí, hay que todos los días trabajar por eso y llegar a la meta que es ser el mejor taller que se pueda en México, la mejor escuela, los mejores coches, entonces sí me cambió la vida y yo tomo mi vida y el día a día de la vida como si fuera la misma carrera, ¿no? El reto más grande es hacer tres coches más para la carrera, llevar aproximadamente seis coches a la carrera, entre seis y siete, va a ser un reto muy grande, necesitamos muchas manos, mucha gente, prepararnos muy bien, una logística, pues ustedes lo saben, muy difícil, pero nuestro reto es, creo que más que hacer los coches y que lleguen y que todo funcione, el reto más grande es meter cada día más gente al automovilismo. Pues yo les diría que si no tienen mucha información, háblenos, véanos en las redes, acérquense con nosotros, los podemos ayudar desde enseñarles a manejar mejor, navegar, prepararles su coche, hacerles su coche, todo lo que necesiten para llegar al automovilismo, ya sea de Panamericana, de rallies o de pista, pues les podemos ayudar y pues que los sueños se hacen realidad, este era un sueño que a lo mejor yo tuve de chico, llegué, no sé si en la vida se le llama casualidad, pero llegué y sí se puede, digo, como todo, hay que echarle muchas ganas y trabajar, pero sí se puede, hay un camino para todos.